Hola a todos, bienvenides a un nuevo ciclo de cápsulas, nuevos abrazos, camino al segundo encuentro de Tango Queer. Soy Patricio, Lía, y nosotros somos Milonga Queer Valparaíso. Somos un espacio autogestionado e independiente donde hacemos y practicamos el Tango Queer. El Tango Queer, para los que no saben, es un espacio donde bailamos tango, pero deconstruyendo los roles de género, generando así instancias de baile mucho más igualitaria y segura. Hola, hola, estamos aquí en nuestra primera cápsula de nuestra serie Nuevos Abrazos. Hoy nos acompaña Utera Tanguera, estamos con Du y con Yoko. Hola chiquillas. Y con mi compañero, no se me va a olvidar, Patricio Arquero, el gran rey de Milonga Queer. ¿Cómo están chiquillas? Bien. ¿Contentas de estar acá? Qué bacán. Nosotros también. Sí, bueno, les contamos a los amigas que nos están viendo que el primer ciclo está enfocado en visibilizar a una colectiva amiga de Valparaíso, que es una colectiva de tango queer feminista, ¿cierto? Me gustaría como preguntarle a las chiquillas, ¿cómo llegan entonces? ¿Cómo llegan a convertirse en una colectiva de tango queer feminista? ¿Cómo llegan a formarse? Esa sería como la pregunta. Sí, pues bueno, después de estar como ya en la Milonga Queer, de conocernos, como de crear la pandilla y todo, empezó a salir como el espacio de crear algo más entre nosotras. Y para el 8M del 2019, salió de la nada así como ya espontáneo, ya hagamos una intervención. Porque claro, como era 8 de marzo, como acabé de hacer una intervención y juntémonos entre nosotras a bailar. Porque también la idea de mostrarnos, nosotras bailando, de que todas las que estábamos en la Milonga Queer también guiábamos y hacíamos los dos roles. Entonces como la posibilidad de bailar solo entre nosotras. Y de ahí nos juntamos y fue como bacán, creamos un espacio seguro, un espacio así como de amistad también. Y empezamos a formar cosas y dijimos ya, bueno, talleres. Así muy patudamente. Los talleres entonces son de tango, propiamente tal. De tango, sí. Igual los dividimos, partimos activando el cuerpo. Realmente no partimos hablando de tango, sino que hablamos de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre un espacio de tango queer feminista? ¿Cuál es como la característica y por qué lo decidieron hacer así? Claro, porque igual uno se posiciona como desde el cuerpo. Entonces no es lo mismo bailar con un hombre, cual sea su orientación o su identificación, que crear un espacio separatista. Como que en un espacio separatista se crea un ambiente donde uno como que vota barreras. Y no sé, pues experimenta también en los talleres que es como de estar más tranquila quizás, de jugar más, de explorar, de bajar los juicios, de bajar la, como el estar a la defensiva. Que si bien en la milonga queer es un espacio como súper cómodo, como que se agrega un poco más. Y también hay, y las chicas que llegaban en los talleres, generalmente eran así, como que llegaban porque era un espacio separatista. Más que el tango, más que, no sé, el intercambio de roles o lo que sea. ¿Cómo se expresa lo separatista? Porque yo igual entiendo que ustedes hacen talleres, pero además la colectiva tiene un montón de actividad hacia afuera. Me gustaría que nos contaran un poquito de eso. Claro, porque es algo de lo que podemos hablar con certeza. Ahora, después de que pasamos por la experiencia, que es como lo que vale probar ahora, yo creo. Ahora entiendo bien, porque pasé por la experiencia de estar entre mujeres, probar, experimentar con un laboratorio, qué es lo que nos servía para activarnos, para darnos energía, para confiar. Confiar, no sé, para ver qué nos hacía falta también. No sé, es un espacio de autoescucha, de autoterapia. Autoterapia. En el tiempo, las tesis lo dijeron súper bien, que es que fuimos juzgados por nacer. Y eso se siente, lo podemos hablar, pero ¿cómo se entiende? Y uno lo va entendiendo cuando se mira a sí misma. Y se mira a sí misma entre compañeras y luego entre compañeres, porque nos damos cuenta que las diferencias realmente también ahí se disuelven. Me queda esa sensación como un espacio de contención también. Sí, de contención, claro. Igual lo da el tango también, porque como es algo tan íntimo, se potencia también al hacer ese espacio de contención. Sí, como que la herida más profunda, yo creo, del sistema, desde mi punto de vista, es la desconfianza. Claro. Yo creo que justamente también se representa en ambos espacios. También en la milonga queer viene mucha gente justamente por eso, por ser un espacio seguro. Sea la orientación que sea, ojo, es súper importante. A veces la gente como que cree que porque hacemos algo separatista o algo queer, específicamente o gay o LGBT o algo súper particular. Y está bueno aclarar que viene gente, o sea, todo tipo de gente, todo tipo de personas. Y eso es como lo lindo también, ¿no? Es un espacio donde se pueden encontrar muchas personas distintas y convivir. Como que se abre el adanico. Sí, ¿no? Y como convivir súper bien, a través del movimiento inclusive. A veces ni siquiera hay palabras. Es solamente como una empatía corporal y un respeto corporal también. A través de, obviamente, el sonido, que en este caso es el tango. Claro. Oye, ¿cómo abordan ustedes, por ejemplo, una clase? ¿Tienen como alguna metodología, alguna didáctica? Sí, o sea, bueno, ahí un gran aporte es la Kami, que es la maestra, de que es la única que tiene como gran bagaje en el tango y es sequísima también para organizar. Porque todas las demás como que, claro, somos nuevas, como hablábamos de antes. O sea, nuevas como comparación con gente que lleva 15 años bailando. Sí, claro. Claro que sí. Y en general como que las clases tienen la estructura, que es como lo que decía la Dú, de llegar y sacudirse del cuerpo. Que tienen un nombre siempre como sacudirse el patriarcado, sacudirse el día, sacudirse, saltarse y entrar en el espacio. También algunos de los talleres, como de esos tiempos que se hacían talleres más, tenían como el subtoque como artístico, de jugar, hicimos intervenciones como entre nosotras. Y de ahí siempre es como clase inicial, practicar, jugar, las hacemos colectivamente igual las clases. Todas hablábamos, todas estamos presentes y siempre es como calma, creo yo, como que con el disfrute, así como todas pasándolo bien. Nadie es como que está estresada y como la parte del juego a mí es algo que me gusta bastante. Oye, y otra pregunta tengo. Por ejemplo, nosotros sabemos que el tango, las letras del tango, ¿cierto? Son bien cuáticas, ¿cierto? Muy machistas, muy patriarcales, algunas muy violentas. Ustedes obviamente, ¿tienen un sistema como de elección musical? ¿Cuidado respecto como a eso en sus clases o en sus prácticas? Sí, po. ¿Tienen algún como...? Hay filtro. Hay filtro, ¿cierto? Sí, obvio. Bueno, nosotros igual, ¿cómo que lo hacemos caleta? Sí, po. Es que como que lo otro ya no va más. Y está bueno también, porque a veces... Por lo menos cuestionarlo, digamos. Es que yo creo que eso hay que hacer, ¿no? Como justamente también, por más nombres famosos de tangueros que podamos tener, creo que hay que bajarlo un poco, contextualizarlo, y por más excelente que sea la orquesta, me parece que hay que también tener ojo con esas letras, ¿no? Sobre todo en estos espacios que son justamente seguros. Y también tiene que ver con la dinámica de los tiempos, o sea, claramente el tango que se escuchaba hace 50 años atrás, hace 40 años atrás, también se correspondía con una cierta cultura, que claramente no es la misma que tenemos hoy, y por eso es que estamos conversando con las chicas. Gente haciendo cosas nuevas también, como removiendo cosas, y eso también está bueno escucharlo y bailarlo y apañarlo. De hecho, el movimiento de tango en general, como que ha tenido una expansión en cuanto como al empoderamiento de la mujer, súper fuerte. No sé si ustedes conocen la Empoderada Orquesta, que es una orquesta solo de músicas, que eso es como muy genial, creo que son como 25 músicas. Y me gustaría como invitar un poco como a la gente que nos está mirando a compartir, a ver como un extracto de esta orquesta, que es súper importante, porque no solamente desde la danza se está haciendo como un cambio, ¿no? O sea, sino que también desde la música, así que nada, quiero invitarles a todos a ver un extracto de la Empoderada Orquesta, ahí en un video. Chiquillas, ¿qué les pareció la Empoderada? Por favor. Bacán, qué buena, como ver igual que se está haciendo cosas nuevas. Y potente, tremenda agrupación, 25 músicas, mujeres ahí dándolo todo en torno al tango, está buenísimo. Quiere quedarse algo acá. Sí, vamos a bailarlas. Bueno, vamos a bailarlas, sí. Oigan, chiquillas, me gustaría como retomar el tema que estábamos hablando del cacer de ustedes, porque estábamos hablando de los talleres, qué sé yo, de todo ese encuentro que hay entre mujeres que se abrazan, que se sueltan, que se contienen y que empiezan a tener esta experiencia tanguera, ¿no?, entre nosotras. Pero por otra parte también yo entiendo que ustedes hacen harto activismo, o sea, la cuerpa es un instrumento político que ahí se pone. Sí, hemos hecho intervenciones en la calle apoyando agrupaciones como las rebeldías lésbicas, estuvimos, ahora me estaba acordando, de un cabildo feminista en Viña, que fue bacán porque fue para el estallido social. A la Cami se le ocurrió que lleváramos parches, entonces ahí le pusimos, sí. Qué gran estupendo. Así nos invitan y nos hemos autoinvitado. Sí, ¿no? Y fuimos al cabildo y a esa, como una agrupación de cerros, de mujeres del cerro, de en Viña también, bailando así como una cancha de tierra. Otras causas territoriales y ahí como que vamos y apañamos. Igual es fuerte como el hecho de que, claro, somos mujeres bailando tango entre nosotras, llama la atención, más allá como de una, de solo como una puesta en escena, porque tampoco hacemos un show. Nosotras vamos y bailamos, y la gente nos mira porque es una intervención. Eso es importante decir, que a veces el tango como que se confunde con el tango escenario. Igual como que el tango que hacemos nosotros es un tango social, ¿no? El tango tiene ese como de exponerse, entonces como que al hacer una intervención es como que uno se abraza y se desconecta. Y está ahí poniendo el cuerpo. Es que además es como el ejercicio, siento yo, que es el ejercicio amoroso que además lo está haciendo público. O sea, te estás abrazando con un otro, con una otra en este caso, que en algunos contextos son personas que ni siquiera conoces. Y estás en ese acto como de intimidad también, un poco, ¿no? Claro. Es bacán el interrumpir el espacio público, como diría la baña. Intervenir en el espacio público, sí. Eso es como hashtag. Hashtag. Oye, chiquillos, ¿nos van a bailar un tanguito? No importa. Sí, pues habrá que hacer. Sí, pues. Oye, ¿y con qué tango vamos a partir? Garúa de Pedro Laurens. Y ya, acá. Entonces vamos como a dejarles a todos con una pequeña muestra ahí de tango. Sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido, hoy le ha abierto una gotera, perdido. Como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. ¡Qué bonito, chiquillas! Se pasaron. Son bacanes. Me encanta verlas bailar. Es realmente hermoso. Oigan, bueno, ustedes están... Son parte de nuestro segundo encuentro de tango. Van a estar con nosotros. Van a estar con nosotros ahí, participando. Contarle un poco a la gente que este encuentro comienza con algunas actividades en octubre y luego ya se viene fuerte, fuerte en noviembre, con tres días, un fin de semana ahí intenso. Está súper bonito. Y parte de este encuentro van a ser, obviamente, Útera, nuestra querida colectiva de Valparaíso. Chiquillas, ¿cómo va a ser su participación en el encuentro? Bueno, vamos a estar como en un conversatorio, poniendo ahí los temas complicados. Y también la Cami va a hacer clases, que es parte de la colectiva, y con su experiencia va a hacer clases de todo. Y vamos a participar de todas las actividades que hayan, porque siempre estamos ahí. Bacán. Vamos a todas. Va a estar bueno, porque aparte como que vamos a poder visibilizar también lo que ustedes hacen a distintas personas. Yo sé que ustedes hacen un taller separatista, pero también habrá que llevar como el feminismo capaz a todos, o a todos quienes se interesen también. Educar, reeducar, creo que es súper importante. No solamente es un encuentro de baile, que está genial que disfrute, pero también como de baile consciente. Entonces eso está buenísimo. Así que agradecemos. También como que tienen que quedarse súper atentos ahí, porque los talleres no son sólo talleres, como dice Patito. Son talleres, conversatorios, además de en medio de un montón de otras actividades. Tenemos conciertos, tenemos una jornada de escucha, un montón de cosas. Se viene. Se viene. Oye, sí, así que chicas den sus redes sociales, como para que la gente pueda buscar como su espacio, quienes estén viendo el video. Y puedan como participar. Instagram y Facebook, Uteratanguera. Y el mail, uteratanguera.gmail.com, por si quieren que vayamos a algún lugar. O si quieren participar también, si quieren conversar, si quieren compartir algo, también es un espacio seguro para conversar. Eso. Qué bacán. Bacán. Entonces, bueno, agradecer, por supuesto, a todos los que nos han estado viendo. Es nuestro primer capítulo, así que estamos como súper contentos. Agradecemos al parque por darnos como este espacio. La verdad que es súper importante para nosotros, como lo mencionábamos antes, somos un espacio autogestionado, independiente. Por lo tanto, es súper importante poder llegar a más gente para dar a conocer nuestro trabajo, que es un tango distinto, que es un tango under, como le digo yo. Y un tango seguro, que es lo más importante. Así que nada, búsquennos ahí, en nuestras redes, Milonga Queer Valpo, en Facebook, en Instagram. Tenemos página web, milongaqueervalparaíso.valpo.c. Ahí está, porque se volvió. Y eso no se liga si quieren decir algo. Síganos viendo. Tenemos tres cápsulas más para ustedes. Bye, bye. Chao. 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 Chao.